¡Hola chicoooool! ¡Oooool! ¡Muy infiliates! Hoy me voy de grabación con los destroyers ¡Míralo smiley! ¡Míralo como se ríe! Y como siempre, pasan muchas cosas raras Así que como por costumbre ¡Voy a mostrarlas! ¡Adelante ese random time! ¡Tengo un chichín a barbilla! ¡Así o se sienta! ¡No! ¡Sácame de aquí! ¡No saltéis por la rama! ¡Sentauno! ¡Puto lag! ¡Puto lag! ¡Sugus! 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 ¡Batido de coco! El heavy ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Corre a la luz! ¡Corre a la luz! ¡Aaah! 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 Y nada chicos, eso ha sido todo por hoy ¡Venga, hasta luego! ¡Joder, Dios! ¿Qué ha sido eso? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaah!